Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguramente ustedes alguna vez se preguntaron realmente por qué mi computadora después de un determinado tiempo empieza a andar lento y si realmente las actualizaciones Windows ayudan a mi PC, la Acto, Notebook a mejorar su rendimiento. La respuesta está en este video. Así que espero que vean el video completo. Sin más, vamos con esa explicación. Entonces, como decía, hay muchos videos en Internet que te dicen que salió nueva actualización la mejora de actualización para Windows ya sea Windows 10, Windows 11, etc. Y al informar dicen que es una buena actualización y una mejora de Windows. Y la verdad es mentira. Ya que como yo hace mucho, pero mucho, no utilizo Windows, entonces les puedo asegurar pero antes que nada, si quieren ver todas las versiones y las características que tenía un Windows con otro y cuál en todos estos años es mejor les dejo el enlace para que puedan verlo. Entonces, como yo decía, con respecto a por qué anda lento o realmente si es buena la actualización para nuestra Notebook, PC, Lacto es que seguramente no todo el mundo tiene una PC, una Lacto, una Notebook de última generación. Y además, no todos utilizamos para estar jugando. Entonces, ahí muchas veces uno se pregunta si realmente conviene directamente quedarse o pasarse a Windows 10 ya que es el mejor y tiene las últimas actualizaciones. Pero no cualquier versión de Windows siempre ha tenido actualizaciones. ¿Por qué? La respuesta es porque todo sistema operativo, programa o software, en general, todos estos son desarrollados por varios equipos que luego los unen, o sea, es parecido al armado desde cero al fabricar un auto. Si una parte tiene un error al ensamblarse, o sea, va a salir a la luz en pocos meses ese error que se cometió. Entonces, en el caso de los programas o en el sistema operativo, sucede lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando realmente uno empieza a utilizar el Windows, una persona común y corriente, no de los que están testeando o programando, va a salir a la luz los errores posibles que en general siempre hay en cualquier programa o sistema operativo. Pero en el caso de Windows, las actualizaciones son para reparar errores de seguridad de Windows, ya que hay muchas versiones y las actualizaciones en cuanto a seguridad es para todas las versiones. Y un porcentaje más bajo es para corregir pequeños errores de nuevas funciones o opciones que se hayan agregado a Windows 10 o Windows 11, etc. Y en muchos de esos casos, las actualizaciones que se realizan son pequeños archivos que muchos programas que uno instala están vinculados con Windows. Por lo cual, esos programas instalados también se actualizan. Ya que, como dije, los programas también tienen errores. Y en algunos casos son para agregar alguna funcionalidad más. Y entonces, si te está gustando este video tutorial y quieres seguir aprendiendo y solucionando tú mismo cualquier problema del mundo de la computación y de impresoras, suscríbete, comparte y activa las notificaciones ya que así me ayudarás a conseguir más suscriptores. Entonces, continuando, la pura verdad es que realmente las actualizaciones no ayudan a todas las personas que utilizan Windows 10, 11, son las últimas versiones que tienen la actualización. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan en finanzas o que trabajan en banco o que trabajan dentro del banco o que trabajan en empresas importantes que manejan, obviamente, información muy crítica para esas empresas o organizaciones privadas. Solo en esos casos sí deben estar las PC NoWinLacto actualizadas con esos parches para mejorar la seguridad. Pero como dije en otro video, para tener seguridad al máximo y tener una fluidez en nuestra computadora Lacto PC es que justamente se debe tener mucha potencia las computadoras en las cuales se maneja este tipo de información. Y si no es tu caso, entonces debes desactivar las actualizaciones de Windows. Y para poder hacer, te lo dejo en la descripción de este video para que sigas de forma detallada cómo hacerlo. Y ahora, por lo tanto, para cerrar y englobar toda esta cuestión que les acabo de describir, las actualizaciones no mejoran nada en nuestra computadora. Todo lo contrario. Lo hace mucho más lento que en muchos casos lo llena de errores. Así que, tengan cuidado al tener activadas las actualizaciones. Espero que hayas visto el video completo. Y si es la primera vez o ya viste varios y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, activas las notificaciones, me des un me gusta. Desde ya, muchas gracias.